Tengo prisa, ya me quiero dar el viaje Tengo ese amor lento de empezar el viaje Pasito a pasito, suave su besito Nos vamos pegando, quita un poquito Cuando tú me besas, tú me sientes pesa Pero me alicia con tu delicadeza Pasito a pasito, suave su besito Nos vamos pegando, quita un poquito Y es que se rellece, es un ropa de cabeza Pero para no estar aquí, tengo una fiesta Y es que se rellece, despacito Quiero despegar tu cuello despacito Ya que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito a pasito, a veces despacito Me voy a despegar tu cuello despacito Y a que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito a pasito, a veces despacito Igual sea de boca, la luz sera favorito Mésgo más conmigo Estas tuis minsas degan, que te perdes si no estás conmigo Las que ap어�EN tus gritos Conmigo esto a peguido Espacito a pasito.. No traigo un cuarto rico Hasta que las solas griten lo hay vendido Para que mi sueño se quiera ser contigo Pasito a pasito, suave su besito ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal